No hay manera de quitarse el muerto de encima. El gobierno de Sánchez aprobará el traslado de Franco al cementerio del Pardo. La familia no podría evitarlo porque la tumba pertenece a patrimonio, pero por eso mismo lo vamos a pagar todos. En contra de lo prometido, el PSOE lo llevaría a un cementerio público, rodeado además de otros jerarcas del régimen. Oye, ¿no querías monumentos al fascismo? Pues toma dos tazas. Resulta que un juez y un prior que veneran al genocida, una fundación que lleva su nombre y quienes llevan su apellido tienen secuestrada a nuestra democracia, que no puede ni cumplir el mandato parlamentario de exhumar al dictador. Dicen que es porque somos un sistema garantista. Lo que somos es un sistema franquista. No se está garantizando ni la soberanía popular ni justicia imparcial. No seremos una democracia hasta que un gobierno valiente imponga que un dictador no puede estar en lugar público, que no puede haber asociaciones que lo enaltezcan y que la Iglesia no manda más que el Estado ni puede seguir chupando de su teta eternamente. Si la familia no se hace cargo del asesino, pues que lo tiren a una vez a esas cunetas de las que hay que sacar a sus víctimas.